bueno pues llegado tarde como siempre eso ya no es eso ya no es eso ya no eso ya es la nueva normalidad del canal llegar tarde a cosas bueno pues no sabía si grabarme esto pero he dicho que cojones hola que tal como están aquí haciendo la reacción del trailer de la serie de la serie de fallout de amazon prime vídeo y antes de comenzar deciros de que no conozco nada sobre los juegos ni el lore ni cómo está actualmente ni nada así que digamos que este es mi primera conexión con la franquicia así que no ve no esperéis aquí una reacción de dios referencias por todas partes no simplemente quiero tengo curiosidad es una adaptación de un videojuego ya estamos en la época de los superhéroes está llegado a su fin la época de los monstruos todavía sigue en funcionamiento la presión de videojuegos de momento está yendo bien a una que otra por ahí que no nos salió bien como la de mortal kombat pero bueno eso es otra historia vamos a ver qué es lo que sacan con esto y nada y en tres dos uno sé que he tenido una vida relativamente cómoda espera tiene que irse a casa los moradores de los refugios están en peligro de extinción dudo mucho que esté dispuesta a hacer lo necesario para sobrevivir cuidado 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 que te mate esa cosa si insiste en quedarse entonces tendrá que adaptarse estoy de que ha traído de boys aún no he visto de boys la tengo pendiente el año que viene si tengo tiempo de verdad me veo de boys sí y y y y y ¿Qué nariz? ¿Un ba... un ciclope? ¡Te he cogido la del moho! ¡Oh! ¡Ah, es actor! ¡Ese lo conozco! ¡Es! El nombre no me sé, pero lo conozco de películas que... ¡Ay! ¿Cómo se llama el director este? ¡Se me ha oído el nombre! ¿Cómo te llamabas? ¡Ah, Fallout 12 de abril! ¿Cómo se llama este actor? ¿Cómo se llama ese tío? El director este... ¿Tarantino? Creo que es de Tarantino. Sí, ¿no? Sí, porque yo a este tío lo reconozco por la película esta de... ¿Cómo se llama? Los... Los odiosos 8. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una capturita... Eh... Aparece el que te he visto por ahí... ¡Aquí! Claro, es que el que he visto con sombrero de vaquillo... ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Es eres tú! ¡Ah! 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 ¡Este es el de la nariz, ¿no? ¿El que le fue de la nariz? ¿Es él, no? Sí, es... Sí, es él, ¿no? Sí, es él, ¿no? Sí, es él, ¿no? Sí, es él. Sólo que con... con maquillaje. Esto es maquillaje. Esto no es CGI. Esto es maquillaje de verdad, eh. ¡Ah! Vale, eh... Por el tráiler puedo intuir dos cosas. Uno, que estamos en... En una época post-apocalíptica. No creo que esté al nivel de Mad Max. O quizás sí. Y, eh... Aún... Con el mundo destruido. Aún hay... Bastante... Tecnología... Eh... En funcionamiento. Así que... Está... Está dentro del parámetro de cosas que me gustan. ¡Y esto es que tenga los perros! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, el perro! ¡Quítate eso de la boca! ¡Ah! A ver dónde coño... ¡Ah, Dios, no! ¡Ah! Esto me ha encantado. Eso me ha encantado. Eso me ha encantado. Eso me ha encantado. Eh... Pero eso... Pues apocalíptico. Y... Vale. A lo mejor... Vale. Esta chica creo... Eh... Creo que la... La gente de esta de traje azul... Creo que es gente que está... Escondida bajo tierra o en algún lugar. Y que no conoce en el exterior con exactitud. No sé. Está... 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 Está chulo, eh. Y sobre todo sangrienta. Sangrienta... O sea... La sangre siempre da un plus a las series. O sea... Están las series... Que están... Con... Exageración de sangre. Y luego están las que... Hacen que la sangre tenga... 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 Tenga su peso. Eh... Eh... Pero este siglo... Este ojo... Este ojo no me lo creo. Ese ojo está... Está horrible. Está horrible. O sea... Está... O sea... Segei... Segei... O sea... Mira, esto me gusta. Esto está bonito. Esto está... Esto está feo. Pero está bonito. Pero luego ese ojo... Ese ojo está más raro. Este ojo está raro. Está bien raro. ¿Habéis visto un oso? Ah, vale. No, vale. Ah... Mira, mimea. O sea... Aquí está la ciudad normal. O sea... Que el mundo se fue a la mierda por bombas... Seguramente nucleares, ¿no? Bueno... Como siempre. La... La energía nuclear... Nos... Nos va a enterrar. Nos va... Nos destruye. Y de aquí nació Godzilla. De ahí nació Godzilla. Y... Eh... Ta 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 ta... Metralleta ta 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 ta... Este osito. Este osito amoroso. Que... Que... Que te troza el pecho. Como puedes ver. Está genial. Y estos... Strong Troopers... Mamados... Me llaman la atención. O sea... Tienen el casco de Strong Troopers, pero... Distintos, claramente. ¿Son humanos? ¿Son robots? No lo sé. ¿Interesado? Estoy interesado en verlo. La verdad es que sí, eh. Estoy muy interesado. Y... Y... Con ganas de que alguien... Alguien me vende un poco... El lore de la serie. O por qué es tan genial. O... Yo que sé. Siempre estoy atento a hablar... A los comentarios. Y... Uy... Cuidado. Jeje. Cuidado con la cosa esa. Vale. Vamos a dejar una imagen para despedirnos. Y ya... Vamos a dejar esto de fondo. Eso de... The Voice. Estudio de The Voice. Así que... Bueno, nada más. Gracias por ver. Estamos viendo otro día con otra cosa. Venga. A cuidarse. A... Dios.